hola bienvenido a todos me llamo sophie este es mi canal de diamond helpdesk donde hablamos de la pintura diamante artesanías y de la informática si esta es tu primera vez acá hola bienvenidos a mi canal y si están regresando de mis otros vídeos en inglés hola muchas gracias por todo el día de hoy vamos a hablar de lo que es la pintura diamante este es un hobby muy nuevo y no he visto muchos vídeos en español entonces quería informarles a las personas que a lo mejor sean más cómodas con el español solo lo que es este hobby en el vídeo en inglés donde explico what is diamond painting abrí este kit de la compañía diamond dots ya que se los comparto vino en esta caja donde tenemos las instrucciones atrás y también vemos lo que hay adentro adentro de la caja de diamond dots tenía instrucciones y tenía instrucciones en cada lenguaje y también hay instrucciones en español es es raro encontrar instrucciones en español de los kits que yo he visto este me sorprendió porque si hubo instrucciones en español pero usualmente están en inglés hay unos que están en china porque vienen de china pero todos tienen las fotos donde les enseñan qué hacer entonces si se les olvida algo que yo les dije de la demostración igual esto es un un hobby muy fácil de aprender esto es todo lo que viene un kit de diamantes usualmente esta parte viene una bolsa una bolsa de plástico solo para tener todo junto el lienzo tiene una protectora de plástico porque la pintura diamante a colocas pedacitos de diamantes encima de adhesivo este lienzo solo tiene el adhesivo en una parte y atrás es bien eso este es una pintura diamante parcial la pintura diamante fue sería que todo sería adhesivo y tendríamos que poner los pedazos de diamantes en esas partes estos tres lo dice en mi propio vídeo en inglés acá en la izquierda tenemos la leyenda acá vamos a ver en qué número corresponde al la el símbolo también viene con bolsitas de plástico en esas bolsitas vamos a colocar los pedazos de resina o sea esto acá son pedazos de resina pero los llaman diamantes aunque sean eso y esos son los colores que vamos a tener este en particular sólo tiene ocho colores y son todos muy muy bonitos los colores me lanzamos pasteles los colores los colores morados rosados así viene con un lapicero que ocupamos para los pedazos de diamantes para colocarlos en el lienzo también este que solamente es para que no se canse la mano el soporte y también tiene la cera rosa que viene en este paquete y también como son nuevos a mi canal les voy a decir que la cera cera rosa tiene como un pedazo de plástico encima entonces se lo iban a tener que quitar para poder agarrar cera rosa y tiene plástico a los dos lados yo le había quitado ese pedazo de plástico en otro vídeo entonces vamos a poner eso colocarlo acá y también tiene una bandejita acá es donde vamos a poner los pedazos de diamantes y también tiene como estos solo para que se pongan en línea acá la pintura diamante no es tan popular ahorita por lo que he visto en latinoamérica pero estos kits lo pueden encontrar en el sitio de amazon y también en un sitio que se llama diamond art club pero todo su sitio es en inglés pero si lo puedes convertir en pesos pueden mandarlos en cualquier parte del mundo esa compañía y sé que también la compañía aliexpress tiene varios de estos kits solamente para que sepan dónde pueden encontrarlos ya les enseñe los diamantes entonces del otro lado los diamantes tenemos unos números y esos números van a ser los mismos de la leyenda y este es el a 08 y el a 08 en la leyenda va a ser como ese símbolo amarillo como el símbolo de menos y eso lo podemos encontrar adentro en el lienzo y vamos a colocarlos ahí para hacer eso hay que cortar esto y poner los diamantes hay que colocarlos acá y luego los vamos a mover entonces a mí me gusta poner la mano abajo y yo nada más agitar un poquito para que se pongan en línea vamos a poner eso ahí quitar el pedazo de plástico y vamos a agarrar nuestro lapicero ponerlo con la cera entonces vamos a hacer esto que lo vamos a poner adentro para que pueda tener la cera adentro del lapicero eso es lo que vamos a usar para poder mover los pedazos de diamantes entonces entonces ponerlo ahí acá tengo un diamantito y colocarlo en el símbolo menos hay que hacer unos cuantos más para que se vea bonito el unicornio y acá tenemos y así es como podemos hacer la pintura diamante esos pedazos de diamante en particular son especiales se llaman A B A B viene el nombre Aurora Boreal que son las luces del norte y la razón por eso es que se ven más brillantes tienen como una pintura iridescente encima de ellos entonces se ven más bonitos y esos son los amarillos que tenemos acá estos son regulares que también se ven brillantes pero no tanto como estas y que vamos a hacer con los pedazos de diamantes por eso tenemos estas bolsitas que vienen en el kit vamos a colocar los diamantes adentro y luego lo que estuvimos haciendo mi hermana y yo es que metíamos los diamantitos adentro de las bolsitas y luego cortábamos los números que les enseñé hace rato para no perder en qué en qué número estamos cortamos el número acá y lo colocamos adentro de la bolsita para no perder cuál es en la leyenda no se necesita más si es principiante a este hobby o sea no tienes que comprar nada más que lo que viene en el kit todos los kits vienen con con estas cosas y hay unos kits que vienen con más hasta vienen con decoraciones Lego como les estaba diciendo la pintura diamante es muy nueva comenzó en el 2010 en China de China se fue a Europa y de Europa a los Estados Unidos fue popular en los Estados Unidos como en el año 2018 y en el 2020 ya saben pasaron varias cosas en el 2020 es cuando salieron muchos muchos canales YouTube pues porque estábamos en cuarentena ¿no? y yo digo que ahorita está también la el hobby es muy popular todavía hay muchos sitios en el internet donde pueden encontrar de ese hobby tiene muchos beneficios o sea pueden ayudar con la ansiedad puede ayudar con la concentración y también para calmarse hay unas personas que lo ocupan para meditar este kit es muy chico es solo de 10 centímetros a 10 centímetros y está muy mini pero también pueden tener kits grandes como este que tengo acá y esta es de la compañía Diamond Art Club este es de 93 centímetros por 55 centímetros si quieren usar mi código help desk pueden obtener un descuento de 10 dólares lo convertí en pesos y eso serían 205 pesos de descuento si es su primera vez comprando en ese sitio ese sitio lo voy a colocar en la descripción y ojalá les gustó este video si tienen algunas preguntas comentarios o algo que me quieran comunicar por favor déjenme comentario también también puse mi instagram el tiktok y también tengo mi gmail que es the diamond help desk arroba gmail.com y ahí me pueden mandar mensaje o lo que quieran acá estoy por ustedes también si tienen algunas sugerencias tengo otros hobbies que voy a empezar a integrar en el canal por ahorita solo estoy haciendo pintura de diamante porque es lo que hago más y es lo que o sea lo que me apasiona más porque lo hago todos los días y me encanta hablar de ello que tengan muy buenas noches muchas gracias por estar aquí conmigo y acá voy a estar adiós conmigo